Uno, están jugando Perú y la Argentina. Estaba tapando Valdano la posición de César Cueto. Leo Rojas, el marcador lateral derecho, tapa Burruchaga. Aquí el capitán Rubén Díaz. Otra vez Rojas, se acercaba Reina al volante. Díaz. Daniel Pasarela, el íbero argentino. Hubo mano intencional, tiro libre para el seleccionado peruano de fútbol. Acomoda el zurdo César Cueto. Cueto, buscándolo a Barbadillo. Cueto. Allí llega Leo Rojas, el marcador de punta. Rojas Burruchaga. A infracción sobre Maradona. Y lo advertido, Reina a buscarlo a Maradona. La primera pelota que quiso tocar el número de 10 de la Argentina. Y lo molestó Reina. Lo persigue por toda la cancha. Un minuto de este partido. A Valdano lo anticipaba Gastuelo. En el ingreso, Néstor Clausen. Barbas. Sigue Barbas, marcaba Oblitas. Trocero, estóper argentino. No alcanzaba Burruchaga. Olaechea. Rojas. Viene pidiendo Barbadillo. Picó Barbadillo. A la espalda de Garré cruza. Daniel Passarela. Barbas. Ruso. Rojas. Barbadillo. Reina. Otra vez cruzando Pasarela. Lo puede Corrojas. Marca Barbas. Hay tiros de esquina. Desde la punta derecha para el seleccionado peruano. Espera Velázquez y también subió Díaz. Burruchaga. Jorge Valdano. Burruchaga. Barbas. Lo que había que advertir es que en el otro costado de la cancha, Maradona, quería moverse y lo tomaba del pantalón Reina, no dejándolo correr al jugador argentino. Justi. Oblitas. Marca Diego. Gana Diego. La falta de Justi es lo que cobra Hernán Silva. Velázquez. Cueto. Barbadillo y Garré. Navarro. Por adentro viene Velázquez. Trocero. Pide el centro. Glitas. También está cerca Barbadillo. Trocero que no puede. Aquí estaba. La llegada de Cueto y eso sigue cero a cero. Con todo Perú. Buscando el sector derecho de su ataque. Por allí se tira Cueto como volante. Barbadillo bien abierto en la derecha. Buscando el flanco izquierdo de la defensa argentina. Por allí ataca Perú. Barbas. Ruso. Ruso. Se proyecta Klausen. Furruchaga. No puede con él Velázquez. Barbas. Furruchaga. Klausen. Ruso. Justi. Ruso. Pasarela. Las cámaras tendrían que seguir a Maradona y a Reina. Maradona está en ese momento como puntero izquierdo. Reina se olvidó del partido. Le da espaldas al encuentro. Y lo toma permanentemente de la cintura de Maradona. La pelota la tiene Eusebio Acasuso. Castulo. Castulo. Lo va a enfrentar a Ruso. El pelotazo intentaba ser para Juan Carlos Oblitas. Observen allí. Allí va Reina con Maradona. Lo ha perdido la cámara ahora. Pero donde va Maradona la Reina se olvidó del partido. Jorge Olaechea. Segundo central. Oblitas llega. Enzo trocero. Ruso. Ahí están. Maradona apurando. Barbas. Lo busca Valdano. Estaba cerrando Rojas. Acasuso. Otra vez Leo Rojas. Lo persigue Valdano. Marcaba también Justi. Hemos pasado los cinco minutos iniciales de este encuentro. Perú cero. La Argentina cero. Pasarela. Justi Velázquez. Daniel Pasarela. y el tiro libre para Perú. Acomoda César Gueto. Gueto. Lo busca Navarro. ¡Navarro! Ahí, cerca de Arcos. El extremo derecho del ataque peruano. Allí se tiró el centro delantero Navarro. Esperaban por el medio Barbadillo y Oblitas. Él prefirió rematar al arco intentando sorprender a Piliol. Acomodó. Ciliol. Pasarela está por recibir. Ciliol. Acomodó. Apuraba. Jerónimo Barbadillo. Se prepara por Ruchaga. Olaechea cabeceaba. Oblitas y Klausen. Oblitas. Ruso. Olaechea. Rojas. Velázquez. Pasarela. En el ingreso, el marcador Rojas. Venía buscando Barbadillo. Cueto. El cabezazo de Reina. El enganche no llegaba. Filiol. Ahí está Velázquez. Filiol. Oblitas. Gol. Gol. Peruano. El 7'30. Juan Carlos Oblitas. Perú 1. La Argentina 0. Un equipo que salió con todo. El peruano. A buscar el partido. Atacando por la derecha. Navarro. Filiol que salva una vez. Otra vez más. Oblitas en definitiva. Con la pierna izquierda. Poniendo el partido 1 a 0. No se había podido parar el equipo argentino en la cancha. Un ataque incesante. Una muy buena maniobra de Navarro. Velázquez. Filiol que vuelve a tapar. Y Oblitas que pone el partido 1 a 0. Hay tiro libre para el equipo argentino. En la ejecución. Daniel Pasarela. Y Reina tomándolo de la camiseta. Permanentemente a Maradona. Barbas. A Casuso. Rubén Díaz. Rojas. A Casuso. Por primera vez en los partidos disputados en estas eliminatorias. El equipo argentino está perdiendo. Y Carré. Pasarela. Trocero. Burruchaga. Russo. Lopuro Velázquez. Ola Echea. Hueto. Hay infracción. De Justi sobre Oblitas. Sigue sin ordenarse la mitad de la cancha el equipo argentino. Tres son los volantes. Russo, Justi y Barbas. No pueden encontrar la pelota por ahora en ese sector. Hay lateral cedido por Enzo Trocero. En diez minutos del primer tiempo. Perú con gol de Oblitas. Le gana a la Argentina por 1 a 0. Trocero. Russo. Burruchaga. Russo. Oblitas que recibió de Navarro. Navarro con el que está Klausen. Infracción de Franco Navarro. Y atención en otro sector del estadio. En el mismo campo de juego, por supuesto. A los movimientos de Valdano, Reina y Maradona. Porque Reina sostiene una lucha particular con Maradona. Se acercó Valdano y le lanzó un golpe de puños. El jugador número 17 de Perú, Reina, que es marcador de Maradona. Yusti. Yusti se proyectó. Garri en el otro lateral. Aquí está Barba. Maradona. La llegada de Cazulo. En el ingreso, Néstor Klausen. Y allí está, seguramente recibiendo Hernán Silva, del señor Vázquez, el informe al que hacía referencia Fernando Niembro. La advertencia para Reina, Maradona, Klausen. Falta de Reina. Se proyecta Daniel Pasarela. Se queda Agarré y se va también Rosero. Ahí está Klausen. Klausen, Diego. Despejaba Castulo. Ruso. Burruchaga. Klausen. Está pidiendo Valdano. Valdano. Había posición adelantada. Tiro indirecto para el seleccionado peruano. Díaz. Carré y el anticipo sobre Jerónimo Barbadillo. En este lateral, Rojas. Barbadillo. Mucha Valdano. Llegaba Barbas. ¿Otra vez Rojas? Díaz. O la Echea, el segundo marcador central. Ah, a Cazusa. Díaz. Barbadillo lo había embucado o agarré. Barré. Garré. Tirocero. Se proyecta Klausen. Barbadillo. Justi, con él está Rojas Garré, Justi Barbas, ¿qué le ganaba Navarro? Garré, Russo, Burruchaga Hueto, Burruchaga, Valdano, Oblitas Gastulo Oblitas, no puede Valdano, llega Burruchaga Justi Burruchaga, Velázquez, Gastulo, Burruchaga Hay poco juego, hay mucha lucha Se adelanta más el equipo argentino Va a campo peruano, ya no tiene tantas facilidades Perú para salir de la mitad de la cancha Oblitas, no persigue Justi, no aumenta Passarella Klausen Daniel Passarella Maradona Sigue Maradona No puede con él, Oblitas Llegaba Cueto, hubo falta Tiro libre para el equipo que dirige Carlos Bilardo Trocero Barbas Barbas Acasuso Tiro libre para el equipo que dirige Carlos Bilardo Trocero Carriz Barbas Russo Hasta ahí bajo Oblitas Burruchaga Lo perseguía Velázquez Klausen No puede con él Velázquez Sigue Néstor Klausen Bien Klausen Klausen Garre Barbas La interacción fue de Leo Rojas Tiro libre para el equipo argentino Maradona, Burruchaga, Passarella, Trocero, Valdano llegando al área peruana En la ejecución, El Zurdo Oscar Garre Todo el equipo peruano está en posición defensiva Reina lo sigue agarrando de cualquier lado a Maradona Volvía Trocero Pensaba que no llegaba Ahí tiro de esquina desde la derecha Para el equipo argentino Será difícil, no imposible en el caso de Maradona Que hoy desarrolle una buena tarea Recién, en el movimiento del tiro libre para la Argentina Hasta del cuello lo tomó Reina En la ejecución, Maradona Trocero, Burruchaga, espera como último hombre Llegó Passarella Llegaba Passarella, Burruchaga Había infracción dentro del área chica Tiro libre para el equipo peruano Maradona En el tiro desde la derecha para el equipo argentino Passarella es el que carga Cuando Burruchaga remataba y la pelota daba en Valdano Que estaba parado sobre la línea Marcelo Araujo Rubén Díaz Trocero Passarella Acarre Está tapando Barbadillo Passarella Passarella Burruchaga Picó Garré Ahí está Oscar Garré junto a Lista Rojas El rebote En Garré Y el saque de arco para el equipo peruano Los peruanos se tiraron un poco atrás Van a especular con el contraataque Como Maradona está tomado Es Burruchaga El que Intenta retrasarse para Convertirse en el eje del equipo argentino Todavía sin lograrlo plenamente Eusebio Casuso Ahí va el zurdo Arquero peruano Carre junto a Barbadillo Barbas Ruso Chusti Valdano Ruso Barbas El pelotazo es para Valdano Valdano Cubre Díaz Acá Suso Castulo Maricador lateral izquierdo Enzo Trocero Lo empujaba Reina Maradona Lo empujará siempre Porque se olvidó de la pelota Y se interesa nada más que por el cuerpo de Diego Maradona Cuando lo busca la Argentina Maradona Él con los brazos Con las rodillas Con el muslo Hasta con la cabeza Trata de pararlo Valdano Pasarela Maradona Garré Justi En el área Le pega Burruchaga Burruchaga Velázquez Clausen A Casuso Va a salir con Rojas Lo persigue Valdano Sigue Rojas Acompaña a Barbadillo Aquí Barbadillo Sigue Barbadillo Justi Rojas y Valdano Y Carré Valdano Marca Barbadillo Pasarela Se acerca Navarro Barbas Burruchaga Maradona Diego Maradona Ruso Barbas Y hay un golpe Muy fuerte Sobredigo Armando Maradona Procedo Le dije Marcelo Cualquier parte de su cuerpo Es importante para marcarlo a Maradona Le dio un cabazazo Reina Un cabezazo Reina a Maradona Después del movimiento Del jugador argentino Cuando Cuando Se defendió de la pelota Y fue a buscar la devolución Reina Que lo encontró en el camino Le aplicó un frentazo Ahí viene Daniel Passarela Le quita la pelota A Franco Navarro Clausen y Crucero Conversando Con el señor Hernán Silva Hay amonestación Las amonestaciones Son para Navarro Y para Daniel Passarela Perderá el equipo argentino Si se contagia del clima Que han creado los peruanos Especialmente Reina Sobre la marca De Diego Armando Maradona Utilizando cualquier recurso Para detenerlo Carre Chusty Burruchaga Valdano Díaz Paulitas Barbas Tiro libre Para el equipo Argentino Se acerca Con la pelota Daniel Passarela Junto a primer palo El derecho Armando la barrera El arquero Eusebio Acasuso Reacomoda Diego Armando Maradona Buscando el empate El equipo argentino Allí lo intenta Passarela Passarela Barbadillo Passarela Velázquez Maradona Ruso Velázquez Navarro Clausen Trocero Chusty Trocero Carré Barbas El que tapa Escuesto Burruchaga No puede Escuesto Con él Ahora sí Paulitas Escuesto Hubo mano De Jorge Burruchaga Cuando Perú se pierde Cuando Perú está nervioso Cuando no juega Cuando recurre al pool Aparece la claridad Y la elegancia Y la elegancia de Cueto Para tranquilizarlo Es final El final El estado de Táchira En San Cristóbal Venezuela 2 Colombia 2 Barbas Barbas Yusti Carré Maradona Carré Burruchaga No alcanzaba No alcanzaba El pelotazo Para Navarro El que cruza Es Daniel Pasarela Si se confirma La amonestación A Daniel Pasarela No podrá jugar El último encuentro Frente a Perú En Buenos Aires Barbas Burruchaga Barbas Hay falta La infracción De Gastulo Y hay tiro libre Para el equipo Argentino Que ya prepara Algún zurdo Para buscar el empate De a poco va apareciendo Juan Barbas En el equipo argentino Neutralizado Diego Maradona Por la marca de Reina Barbas Con sus movimientos Se está llevando Adelante El equipo argentino Acomodó Maradona Las indicaciones Del arquero Acasuso Busca El empate El emperador Maradona Maradona El rebote Y el tiro Y el tiro De esquina Desde la derecha Para el equipo Argentino Chuty Valdano Trocero Pasarela Barbas Clausen En el área Le pega Maradona Maradona Hueto Ruso Ruso Nueva falta Ahora la hizo Oblitas Sobre Maradona Cuando exista Alguna fractura Seguramente Este árbitro Chileno Hernán Silva Mostrará La tarjeta amarilla Sigue buscando El empate El equipo De Bilardo Burruchaga Llegaba Justi Hueto Ruso La falta Fue Ahora Del volante Argentino Hueto Tiene ganas De descansar Y de enfriar En 26 minutos 30 segundos Del primer tiempo Con gol De Juan Carlos Oblitas El seleccionado Peruano De fútbol Le gana Al argentino Por 1 a 0 En la ejecución Ola Echea Oblitas Clausen Barbas Trocero Piliol Barbas Carre Se acerca Rojas El marcador De punta Para la marca Bajo Navarro Justi Rojas Lucha Borruchaga Se acerca Justi A Casuso Rojas Lo perseguía Borruchaga Díaz Capitán Peruano Navarro Y Garré Barbadillo Está por adentro Más atrás Cubría Las espaldas De Garré Daniel Pasarela Cuando Perú Se acuerda De atacar Lo que busca Permanentemente Son las espaldas De Garré Obligando al libro Argentino Pasarela A tirarse Sobre aquel costado Navarro Trocero Barbas Está enfrentando a Díaz Sigue Barbas Llegó Valdano Acompaña a Maradona No puede Velázquez Deja salir A Casuso A Isaac De Arco Buen día 33 años Jugador del Esporte En Cristal Canal 9 Libertad Transmitiendo Desde el Estadio Nacional De Lima En Perú Para toda La República Argentina Pasarela Que no podía Con Navarro Y Garré Rojas Díaz Rojas Barbadillo Y Trocero Carré Maradona Con él estaba Reina Para variar Con infracción Allí Reina Y Maradona Maradona Para la infracción La hizo puesto Y es un recurso Que debería utilizar La Argentina Buscarlo Permanentemente A Maradona Un hombre Que tiene Una marca personal A veces Dos Como en este caso La de Cueto Pero que obliga Permanentemente A este tipo De infracción 30 minutos Del primer tiempo Purruchaga A Casuso A esta altura A esta altura del partido Media hora Son ocho Las infracciones Que acumula Reina Sobre Diego Maradona Pasarela Ruso Lo persigue Velázquez Oblitas Oblitas Se resbaló Sigue Navarro Barbadillo Trocero El cierre de Garré Clausen Oblitas Cueto Navarro acompaña Trocero Bruchaga Con el cueto Justi Barbadillo Lateral Para el equipo Que dirige Chávez Con las manos Gasulo Barbadillo Que pierde Con Garré Ahora en el ingreso Oblitas Barbadillo Cerca Clausen Oblitas Clausen Valdano Castulo Justi Maradona No puede Velázquez Lucha con Bruchaga Vuelto Velázquez Díaz Rojas Barbadillo Garré Barbadillo Infracción De Garré Sobre Barbadillo Y ahora Lo trató duro El jugador De Ferrocarril Este A Barbadillo Cuando ataca Perú Por la derecha En la primera falta De Garré Sobre Barbadillo Ligeramente Busca Hacia adentro El pultero Que juega En el fútbol italiano Para aprovechar Para aprovechar que por sus espaldas Se meta Rojas Espera el centro Velázquez Olaiché Está como último Hombre Barbadillo Barbas Villiol Junto a él El centro delantero Franco Navarro Pasarela Chusty Clausen Chusty Gastulo Clausen Trocero Maradona Borruchaga Acompaña Valdano Cueto Olaiché Olaiché Oblitas Barbas Burruchaga Cueto Velázquez Díaz Velázquez De atrás Burruchaga De adelante Valdano Rojas Con el Valdano Valdano Ahí Lateral Para el seleccionado Peruano Rojas Barbadillo Rojas Carré Ruso Pasarela Pasarela Barbas Carre Justi Ruso Trocero Pasarela Maradona Amonestación 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 Era hora Felicitaciones Señor Silva Amarilla Para Luis Reina Vamos a ingresar En los últimos 10 minutos Del primer tiempo Fernando Niembro Buscarlo a Maradona Para dejarlo en evidencia A su marcador La tarjeta amarilla El centro es de Pasarela Clausen Burruchaga Carré Carré Oblitas Rosero Se levanta Valdano Burruchaga Díaz que no puede Rojas Que cerró Carré Barbadillo Y lateral para el equipo Del doctor Bilardo Justi Burruchaga Gastulo Velázquez Y Klausen Oblitas Valdano Velázquez Ruso Burruchaga Lo agarró Del cuello Maradona Cuando estaba picando Por la izquierda Reina Klausen Hubo falta De Oblitas Tiro libre Para el equipo Argentino Y a esta altura Decididamente Hay un equipo Que quiere jugar Es el equipo Argentino Que se mueve Con dificultades Sin encontrar Espacios Por los costados Y hay un equipo Que decididamente No quiere jugar Es el peruano Pasarela Burruchaga Burruchaga Llega Valdano Valdano A Casuso Ahí lateral Cedido Por Ricardo Yusti Rojas Barbadillo Rojas Lo persigue Y gana Jorge Valdano Picarri Pasarela Burruchaga Barbas Pico Diego Reina Klausen Infracción De quien va a ser De Reina Tener razón Klausen Es para reírse Ya Ahí lateral Con las manos Hugo Gastulo Barbas Que le gana Velázquez El carrer Yusti Velázquez De largo Persigue Oblitas Klausen La infracción De Franco Navarro Klausen Pasarela Trocero Marcaba Cueto Yusti Burruchaga Lo empujan A Maradona Fue falta De Reina Lo dejó Arrancar A Maradona Lo empujó Era la pelota Para Diego Llegará El soldazo De Eusebio Casuso Trocero Yusti Maradona Con el Luis Reina Pasarela Burruchaga Yusti Cubre Díaz A su adquero Casuso Es precisamente Burruchaga Quien no alcanza Altura En la mitad De la cancha Impreciso Se ha mostrado El jugador De Independiente Y no ha podido Reemplazar A Maradona En la conducción Del equipo Marcelo Araujo Barbas Barbas Chica Valdano Conte Está Castulo Castulo Oblitas Acompaña Acompaña Navarro Marca Seleccionado 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 Peruanos Peruanos De Fútbol Uno El argentino Cero Chusti Maradona Carré Lo persigue Barbadillo Rojas Barbadillo Rojas Rojas Hueto Desde atrás Ricardo Yusti Una vez Más Leo Rojas Carré Junto Barbadillo Carré Borruchaga Carré Justi Ruso Chusti Hubo infracción De Castulo Tiro libre Para el seleccionado Visitante Rosero Que recibió De Ruso Pedí a Valdano Barbas Carré Tapacueto Ruso Cuidado Con él estaba Navarro Rosero Todo el equipo Peruanos Está defendiendo Valdano Miren donde está Barbadillo Rojas A Casuso A Casuso Restan Dos minutos Treinta segundos Para que termine El primer tiempo Burruchaga Burruchaga Chusti Burruchaga Lo persigue Velázquez Rojas Tras el Burruchaga Se acercaba También Barbas Carré Lejos Lejos la tira Jorge Olaechea El segundo Marcador central Del seleccionado Peruano Rojas Rojas Y el anticipo A Valdano Renace Cuando falta Un minuto y medio Para que termine El primer tiempo El aliento Para el seleccionado Peruano Pasarela Se levantaba Valdano Junto a Díaz Clausen Olaechea A Casuso Alto Fuerte Y lejos Trocero Junto a Barbadillo Navarro Barbadillo Oblitas Llegó Clausen Llega Navarro Viene el cierre De Carré Fuerte Barbadillo Barbas Fuerte Con el trocero Se acercó También Chusti El rebote Enenso Trocero Tiro de esquina Desde la punta Derecha Para el seleccionado Local Desde la punta Derecha Con la pierna Izquierda El número Ocho César Cueto Cueto Valdano Burruchaga Restan Diez Segundos Oblitas Barbas Valdano Observa Su reloj Hernán Silva A Yarela Al Pato Ha terminado El primer tiempo En el equipo que dirige el doctor Carlos Bilardo Ha ingresado con el número 9 Pedro Pasculli Reemplazando al número 5 Miguel Ruso Les recuerdo Mientras vemos a Bilardo junto a Puntido Que Brown, Ruggeri y Troviani Están en el banco argentino Para iniciar este segundo tiempo Burruchaga Y Maradona Ya están jugando Perú 1 La Argentina Cero en el segundo tiempo Maradona Burruchaga Nueva falta De Reina Sobre Maradona A los 8 segundos De comenzar el segundo tiempo La primera falta de Reina A Diego Maradona Acomoda Daniel Passarella Valdano por la derecha Pasculli Esperando por la izquierda Barbas Barbas Ahí saque de arco Como suplentes En el equipo peruano El arquero González Canosa El número 20 Chirinos El 10 Jorge Uribe El 22 Guillermo Irano Y el 19 La Rosa Rojas Tapaba Yusti Díaz Maradona En el arranque Del segundo tiempo El equipo argentino Se ha dispuesto así De la mitad de la cancha Hacia arriba Barbas Volante Sobre la derecha Yusti Sobre la izquierda Un poco más adelantado Burruchaga Valdano Como extremo Ofensivo Por la derecha Pasculli Por la izquierda Y Maradona Siempre con la marca de Reina Y ahora pisando con dificultades Por el centro Maradona Fuera de la cancha Y Reina también parece Sale Maradona Para que lo asistan Se toma Su tobillo Derecho Y Reina Iba atrás él Fuera de los límites Del centro ¡Garga Valdano! ¡A Casuso! Qué bien dirigida La pelota Por Valdano Ante el centro Que sale de la izquierda Allí va Valdano La ponía de pique Al piso También excelente La estirada Del guardaballa Peruan El doctor Regoredo Y el doctor Madero Asistiendo En este momento A Maradona Barbas Burruchaga Filiol Payarela Díaz Borría Pasculli Velázquez Castulo Velázquez Tras él Klausen Klausen No puede Barbadillo Sigue Klausen Se acercaba Oblitas Infracción Dejó en carro Oblitas Después de Maradona Gustavo González Lleva esa contabilidad Del argentino Que mayor infracciones Le cometieron Fue Néstor Klausen Carré Pide permiso Para volver El capitán argentino Diego Maradona Otra vez El equipo de Bilardo Con 11 hombres Carré Trocero Recibe Barbas Sigue Barbas Maldano Había despejado Reina Klausen Klausen Ahí saque de arco Es bueno Peruano Estiro de esquina Desde la derecha Para el equipo Argentino En la ejecución Maradona Le alcanza la pelota Reina Burruchaga Pero como último hombre Bayarilla Valdano Trocero Garré Justi Klausen En el área Peruana Buscando el empate Maradona Díaz Otra vez Maradona Ahora con las manos Pide Klausen También Justi Lo deja Néstor Klausen Maradona Diego Reina Inveracción De Maradona Tiro libre Para el seleccionado Peruano Acomoda Díaz Reina Gastulo De Largo Barbas Oblitas Gastulo Oblitas Cruza Trocero Ciliol Cinco minutos Del segundo tiempo Canal 9 Libertad Transmitiendo Desde el Estadio Nacional De Lima En Perú Para toda la República Argentina Justi Burruchaga Pasculi Pedro tratando De quitarle la pelota A Gastulo Klausen Barbas Sigue Barbas Trocero Cubre Gastulo Lo persigue Burruchaga Ahí Tiro libre La Argentina Continúa Sin ocupar Los espacios Por los costados En función de ataque Centraliza El juego Garré Y Klausen Están ocupados En las marcas De Barbadillo Y de Oblita No pasan al ataque Y así Se va neutralizando En la ofensiva Toda la posibilidad De Argentina Que es mucha En la mitad De la cancha Donde sueña De la pelota Y de la iniciativa Mientras escuchaban A Fernando Niembro Recibe Daniel Pasarela Barbas Sigue Juan Barbas Carré Trocero Pasarela Barbas Néstor Klausen Oblitas Castulo Oblitas Klausen Ya se está jugando Con iluminación Artificial Valdano Valdano Barbas Yusti Lomenda Velázquez Hueto Yusti Luchaba Díaz Ola Echea Castulo No puede Yusti Cruza Pasarela Pasarela Se abre Trocero Pide Barbas Klausen En un momento más Jorge Uribe Ingresarán Al equipo peruano Ingresarán al equipo peruano Paldano Pasculi Puesto desde atrás De frente rojas Velázquez Trocero con Navarro Trocero Purruchaga Maradona Pasculi Maradona Oglitas Ola Echea Valdano Sigue Valdano Pide Maradona Valdano Pago Maradona El equipo argentino Domina la situación Es el que Busca permanentemente El partido Aquí un error Peruano Le da la posibilidad De a Valdano De crear esta situación Ya toda la sensación Que buscó El centro La pelota Se fue Cerrando Y dio el travesaño Allí lo tienen A Uribe Rojas Marca Justi En laterales Para el equipo argentino Y se va a producir El ingreso Del número 10 Jorge Uribe Se va Jerónimo Barbadillo Purruchaga Marcaba Uribe Hubo infracción Acomoda Purruchaga Ustedes ven en el primer palo A Casuso El arquero peruano Indicándole a Rojas Cómo tiene que ubicarse La barrera Valdano Trocero Clausen Esperando como últimos hombres Se acerca también Pasarela Pasarela A Casuso Tiro de esquina Desde la izquierda Para el seleccionado Visitante En los 10 minutos Del segundo tiempo A sorprender al palo derecho De a Casuso Purruchaga Cueto Barbas Carre Maradona Sigue Maradona Sigue Maradona Llegaba Valdano Burruchaga ¡Valdano! A Casuso Sigue creando situaciones El equipo argentino Ahora con Maradona Tirado sobre la izquierda Como puntero Buscando el desborde El equipo argentino Valdano No la pudo Parar la pelota Le rebotó en las piernas Estuvo otra vez Muy bien El arquero peruano Carre Maradona Uribe Lo persigue Valdano Tuvo infracción Sobre el número 10 Peruano Casulo Llega Clausen Néstor Clausen Burruchaga Maradona Reina Navarro Con el Pasarela Pasarela Justi Cueto Justi Desde atrás Velasque Se acerca Navarro Pasculi Bruchaga Pica Maradona Y la agarra En el camino Reina No, no Así es muy difícil Jugar Es un partido Irregular Anormal Porque el árbitro Chileno Le permite A Reina Algo que está Fuera del reglamento Jugar con sus brazos Permanentemente Sobre Diego Maradona Ya tendría que estar Fuera de la cancha El jugador peruano El marcador De Diego Maradona Uribe Barbas está con él Hola Echea Rojas Estaba pidiendo Navarro Por adentro Ahí Trocero Gastulo Oribe Barbas Si Perú se anima a salir Si Perú va en busca Del arco de señal Va a elevarse La calidad Del partido Y veremos Un encuentro Totalmente distinto Al del primer tiempo Uribe Lo persigue Barbas Rojas Yuzi Rojas Garry Maradona Garry Trocero Juli también Barbas Para Maradona Cubre Díaz A su arquero Eusebio Casuso Hola Echea Hola Echea y Acasuso Perú 1 Gol de Oblitas A los 7 minutos 30 Del primer tiempo La Argentina 0 Con el empate Con el empate El equipo argentino Está clasificado Para México 86 Pasarela Ni Uribe Ni Justi Cueto Oblitas Cueto Cueto Acompaña A la izquierda Velázquez Clausen Barbas Pasarela Carri La persigue Cueto Pasuli Está cruzando Rubén Díaz La imagen del capitán peruano Leo Rojas Renace Diviamente El aliento Para el seleccionado Peruano Maradona Ahora lo ayuda Reina Trocero Carré Se prepara Valdano Valdano Velázquez Klausen Velázquez 16 minutos Del segundo tiempo Barbas Llega Valdano Antes A Casuso Rojas 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 Que Le entrega La pelota A Cueto Pasarela Burruchaga Clausen Daniel Pasarela Maradona Barbas Justi Clausen Se viene Por la derecha Aquí está Néstor Clausen Bajó Oblitas Burruchaga Ola Ola Echea Hueto Uribe Hueto Mano Intencional De Ricardo Justi Uribe Tapa Trocero Llega Rojas Lo persigue Valdano Sigue Leo Rojas Cruzó Pasarela Hueto Dica 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 Velázquez Liliol Cuando cabeceaba El jugador Navarro Valdano Valdano No alcanza Cueto Burruchaga Uribe Pasarela Par Barbas Bajulia Bajulia En la derecha Sube Clausen Néstor Clausen Bajó Y marca Oblitas Clausen Burruchaga Hubo Infracción Y hay tiro Libre Para el equipo Argentino Junto Al primer Palo El izquierdo Acomoda La barrera Las indicaciones Eran precisamente Para Gastulo El arquero Acasuso Pasarela Conversando Con Maradona Todo el equipo Peruano Está en posición Defensiva Reacomoda El emperador Diego Maradona Se interpone Entre la pelota Y la barrera César Cueto Allí va Maradona Maradona Barrera Maradona Cueto No alcanza Barba Tampoco Burruchaga Velázquez Cueto Trocero Hola Hola Echea Pasculi Rojas Hola Echea Uribe Se acerca Garre Gastulo Oblitas Uribe Gastulo Picó Oblitas Marca Barba Uribe Oblitas Uribe Oblitas Falta De Burruchaga Últimos 25 segundos De este partido Perdón 25 minutos De este partido El toque corto La salida Asegurando la pelota Levanta El estadio Llegaba Velázquez Antes Justi Maradona Hola Echea A Casuso Se prepara Trocero Junto a él Está Navarro Justi Trocero Pasarela Trocero Lo buscan A Clausen Uribe Oblitas Se acerca Barbas Sigue Oblitas Filiol Garriga Filiol Había un solo jugador peruano Y cuatro argentinos En esa situación Casi la complica Filiol Justi Velázquez Y tiene otro nivel El segundo tiempo Se ha jugado más Es más abierto Perú Ha ido al ataque Ha creado situaciones El equipo argentino Que tiene más la pelota Y que tiene la iniciativa No crea situaciones Burruchaga Pasculi Güeto Se le iba Navarro A Daniel Passarela Cueto Navarro Y Garré Se acerca Justi Filiol Llegaba Uribe Cuando intentaba salir El arquivo argentino Uribe lo tapaba Las manos de Filiol Chocaron con el cuerpo de Uribe Trocero Barbas Burruchaga No puede Velázquez Tampoco Acueto Justi Sigue Justi Ahí Klausen Klausen En Cástulo Y tiro de esquina Desde la derecha Para el equipo De Bilardo Pasculi Pasarela Burruchaga Justi Trocero Valdano En el área peruana Le pega Maradona Maradona Klausen Le daba Pasculi Sobre su cabeza Acá Suso Y ahora El que enfría Es Acá Suso Observamos A Maradona Klausen Que levanta Y que deja En posición adelantada A los jugadores argentinos Que atacaban Pasculi Y Daniel Pasarela Otra vez la acción Maradona La abre Klausen Que toca Hay posición adelantada Y el arquero Que es cargado Que cae lesionado Klausen Trocero Velázquez Oblitas Lucha Barbas Con él Falta De Juan Barbas Velázquez Díaz Veinticinco minutos Del segundo tiempo Carre Último en tocar Fue Navarro Navarro Y está pidiendo Uribe Le va a dejar la pelota A Rojas Uribe Cueto Burruchaga con él Llega Oblitas Ahí saque de Arco En el otro ángulo Del área chica Debe ejecutarse Este saque de Arco Pasarela Klausen Trocero Barbas Rojas Pasarela Barbas Carre No se fue esa pelota No, pero la pelota No se había ido Se ha equivocado Este señor ¿Cómo se llama, Marcelo? Hernán Silva Es el colaborador De... El árbitro del partido El señor Vázquez Pasarela Navarro Y Burruchaga Llega a Carré Valdano El despeje De Reina Una vez más Es muy bueno el trabajo De Daniel Pasarela En el fondo De la defensa argentina El público que colabora A enfriar el partido La pelota que no llega Desde la tribuna Pasarela Carre Maradona Marintencional De Rojas Tiro libre Para el seleccionado Visitante Sube Daniel Pasarela También en su trocero Y Valdano Esperando como últimos hombres Maradona En el área peruana Lo propio hace Burruchaga Le pega Oscar Garré Acasuso Muy seguro Muy seguro El arquero peruano Cuando lo buscaron Con remates frontales O como en esta ocasión Teniendo que salir A descolgar la pelota Siempre con mucha seguridad El número uno Realizando precalentamiento Fuera del campo De juego El número 20 Chirinos Vasculi Velázquez Barbas Hubo infracción De Díaz Tiro libre Para el equipo argentino Barba Burruchaga Uribe Tope de barbas Y Burruchaga Klausen Pasarela Burruchaga Acompaña a Pasculi También Valdano Sigue Barbas Pasculi Maradona Se quedó dolorido Pasculi Maradona ¡Llega Valdano! Oblitas Con él está Klausen Se acerca Castulo Ahí se ha levantado Pedro Pablo Pasculi 4-0 4-0 Pasculi Saltaba Burruchaga Velázquez ¡Óntimo! Sierra Gasulo Cueto Justi Velázquez Uribe Y Barbas Klausen No puede Oblitas Klausen Hola Echea Y nuevo tiro De esquina Desde la derecha Para el equipo De Bilardo Miembro Hemos nombrado Pasarela Como uno de los mejores En la Argentina Tenemos que nombrar También a Néstor Klausen Otro valor Importantísimo En el equipo De Bilardo Cuando se va Reina El marcador De Maradona Ingresa con el número 20 Chirinos Le va a pegar Maradona Ahí va Maradona Llegaba a trocero Antes a Casuso Burruchaga Barbas Carre Rojas En el ingreso Carre Borruchaga Carre Acasuso Oblitas Lo perseguía Valdano Se acerca Klausen Allí está llegando Uribe La recuperación De Néstor Klausen Tiro de esquina Desde la izquierda Para el seleccionado Peruano Jugando con dificultades Porque tiene un golpe En una de sus piernas Klausen Pero estupendo Recién en la recuperación Otro que está golpeado En el equipo argentino Es Pasculi En la ejecución Oblitas Se acerca Cueto Marcambarbas Y Justi Uribe Velázquez Aguardando el centro También Navarro Oblitas Burruchaga Justi Cueto Maradona Marcaba Olaechea Oblitas y Klausen Néstor Klausen Justi Burruchaga Barbas Lo persigue Uribe Valdano Cruzó Olaechea Justi Sigue Justi Lebrayán intentó Hacer Cueto Valdano Oblitas Embujaba Burruchaga Acuesto Tiro libre Para el seleccionado Peruano Salió Olaechea A la mitad de la cancha A buscarlo A Maradona Había actuado Durante Gran parte del partido Como segundo Marcador central Navarro y Garré Sigue Navarro Rojas Uribe Pasarela Aunque había Posición adelantada Corresponde Tiro indirecto Garré Pasarela En un momento más Oscar Rugger Ingresará al equipo Del doctor Bilardo Pasarela Bruchaga Saltaba Valdano Y Gastulo Oblitas Uribe Clausen Gran figura Del equipo argentino Clausen A cualquier lado Chirinos Además Clausen Va a salir Porque como ya les dijimos Hace un rato Está golpeado En una de sus piernas Va a ingresar Rugger Y en su reemplazo Acomoda Barbas Barbas Llegó a pasarela Hola Echea No puede Garré Pasarela Garré La imagen de Navarro Acomoda para ejecutar Oscar Garré El señor Silva El señor Silva advirtió que Ruggeri está pidiendo Reemplazar a Clausen Sale del campo de juego El jugador de Independiente Una de las figuras Del equipo argentino Caminando con mucha dificultad En 36 minutos Y está Oscar Ruggeri En el campo Con la surda Le pega Garré Garré Llega a otro cero ¡Gracias! En el saque de arco, Rubén Díaz. Barbas fue sobre Oblitas y Ruggeri a la mitad de la cancha. Pasarela, Valdano, Cirinos, corre Oscar Garré. Rosero, Cerraba, Gastulo, Barbas, Ruggeri, Conel Velázquez, Oblitas, Maradona, Justi, Burruchaga, Garré. Justi. Hay infracción. Sobre Pasculi, nuevo tiro libre para el equipo argentino. Acomoda Pasarela, Ría acomoda Maradona. Todo el equipo peruano está defendiendo. Faltan siete minutos para que termine el partido. Va Pasarela, Pasarela, saque de arco. Esa es la marca, la nueva marca de Maradona. Hola, Ikea. Pasarela, que le gana Navarro. Cueto, Maradona, Burruchaga. Sigue Burruchaga. Barbas. Valdano. Lo persigue Uribe. Yusti. Barbas. Garré. Pasarela. Tapaba Cueto. Valdano. Por adentro llegaba Pasculi. Ahí acompaña Ruggeri. Gastún lo cubre. Hay tiro de esquina. Desde la punta derecha, otra vez, para el equipo argentino. Pasculi, Valdano, Burruchaga, Ruggeri. Pasarela, Trocero, Yusti, Garré. Esperando el centro de Diego Armando Maradona. Arribando los 40 minutos del segundo tiempo. Maradona a Casuso. Pasarela. Se le va la pelota a Navarro. Ahí, lateral. Pasarela. Burruchaga. Se prepara Valdano. Ahí estaba, Valdano. Trocero. Acá Suso. La bajó bien Valdano. Pero llegó la pelota para la derecha. Para la pierna derecha de Enzo Trocero en ataque. Apenas, apenas alcanzó a levantarla. Pasarela. Velázquez. Oblitas. Acompaña Uribe. La interacción fue de Burruchaga. Uribe. Ruggeri. Barbas. Pasarela. Ciliol. 41 minutos, 8 segundos del segundo tiempo. Yusti. Burruchaga. Velázquez. Navarro. Burruchaga. Pasarela. Pasculi. Maradona. Yusti. Valdano. Yusti. Corre y Barba. Llega Uribe. Pasarela. Pasarela. Sigue Pasarela. Recibe Garré. Garré. Llega Ruggeri. Antes. Acá suyo. Repetido el equipo argentino. Repetido en el centro. Buscando la cabeza de Valdano. La llegada de Ruggeri. Ahora con su ingreso. Para bajar la pelota. Hay un arquero muy seguro. Y muy serio en Perú. Oblitas. Está esperando por adentro Uribe. Llegó también Navarro. Trocero. Burruchaga. Velázquez que no puede. Cueto. Burruchaga. Uribe. Oblitas. Se acerca para la marca Daniel Pasarela. Sigue Oblitas. Oblitas. Pasarela. Garré. Cueto. Con el Ruggeri. Empujaba a Oscar. En 43 minutos. Acomoda para ejecutar César Cueto. Llega Uribe. Marca Pasarela. Justi. 43 minutos. 30 segundos del segundo tiempo. Burruchaga. Justi. El rebote en Velázquez. Rojas. Ahí lateral. Guerrero. Marca Pasarela. Marca Pasarela. Ruggeri. Maradona. Maradona. Velázquez. Ola Echea. Cueto. Contro cero. Epa. Justi. Rojas. Se quedó dolorido el jugador Cueto Oglitas Sigue Oglitas, acompaña Uribe, marca Barbas Uribe, Oglitas, ¿qué nos puede? Garre, Burruchaga Valdano 44 minutos, 43 segundos Valdano, Burruchaga Quizás la última posibilidad para el equipo argentino Burruchaga Ruggeri Burruchaga Estamos en tiempo cumplido Adiciona un minuto el señor Hernán Silva Garre Gueto Debe ejecutarse nuevamente Porque estaba señalando Hernán Silva el minuto de descuento Garre Garre Rechazaba Chirinos Pasarela No podía Burruchaga No podía Burruchaga Yusty Bola de Chia Trocero Yusty Antes había rechazado Velázquez Carre Carre Se prepara Pasarela Uribe Pasarela Navarro Rojas Ha terminado Ha terminado el partido En el Estadio Nacional de Lima Con gol de Oblita A los 7 minutos 30 del primer tiempo Perú le gana a la Argentina Por 1 a 0 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video